Bien, llegó el momento esperado por el país en estos minutos que nos quedan, nos quedan un último participante de hoy. El asunto está bien complicado, pero si tenemos que pasar, son tres, si tenemos que pasar un cuarto lo vamos a pasar. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ya estuvimos hablando con el jurado. Y aquí están, irrumpieron, porque las redes también tienen cosas buenísimas. Y el país se arrodilló ante ellas. Miren, miren qué hermoso. Eso fue en El Camerino. Pero aquí están ellas haciendo su debut en la televisión nacional e internacional, aquí en Pequeños Grandes Talentos, gracias a Van Reservas, que cree en las reservas del futuro. Aquí están, país. Atención Nueva York, su madre que está allá, que debe estar a través de Televisión Dominicana con Las Lágrimas, ¿no? Aquí están en vivo Lisbeth y Nathalie Dumé Soto, las gemelas cantoras. Bienvenidas. Hola. Hola. Pero qué t-shirt más lindo. ¿Y quién le hizo eso? A ver, Nathalie. Mi mamá. Tú ves que no me equivoqué ahora. ¿Eres Nathalie? No. ¿Ustedes la confunden mucho? Sí. Bueno, Nathalie. Lisbeth. Mira, me voy a echar para allá y le voy a decir su nombre. Nathalie. Güey. Qué bueno tenerlas aquí. Ustedes de pronto se han hecho muy famosas porque tienen voces privilegiadas. ¿Eh? Mira los jueces cómo están. Yo quiero por primera vez, porque solamente la hemos escuchado a capela, pero la banda, se atreve nuestra super banda, arranquen, háganme un pedacito de ese tema que ustedes, bueno, se han popularizado. Ese tema es de Mixael, ¿verdad? Mixael. ¿Ustedes conocen a Mixael? Sí, yo estaba hablando con él ayer. Ay, sí, lo admira mucho. Muy bien, háganme un pedacito, a ver, un pedacito del tema. A ver. Derramo mi perfume, aunque no te pueda ver. Tú me prometiste que nunca me dejará. Cerramos mi perfume, aunque no te pueda ver. Cerramos mi perfume, aunque no te pueda ver. Gracias por ver el video. Sí, yo estoy rodeado, rodeado, rodeado. Es una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirar que yo le siento, desviento, desviento y no puedo de ti escapar. Yo soy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirar que yo le siento, desviento, desviento y no puedo de ti escapar. De un ángel, desviento, desviento, desviento y no puedo de ti escapar. Las cámaras no pudieron capturar el momento de la sorpresa. No se los voy a perdonar. Qué lindo, qué les parece la sorpresa, Isabel, gracias por estar con nosotros. Eres el creador de este tema. Sí. Hermosísimo. Le cantas a Dios. Amén. Amén. Y ellas te admiran muchísimo. Cuando tú viste en las redes que ellas colgaron esto, ¿cuál fue tu reacción? No, fue algo increíble y para mí fue como un honor ver jóvenes de esa edad inspirados en las cosas de Dios. Y eso deja decir mucho de que todavía hay una generación perdida que está creyendo en algo positivo. Amén. Yo quiero decirle a ella, su madre está en Nueva York. Ustedes hablan todos los días con ella. Sí. Y ella las ama muchísimo. Ella nos dejó un mensaje de como ustedes, me imagino que la extrañan mucho. Pero ella está con un propósito allá. Nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que ustedes se junten. Y además, yo quiero ratificarle que ustedes están contratadas para Pequeños Grandes Talentos y para la televisión pública, para Radio Televisión Dominicana. Ahí está su abuela. Una abuela muy cool que vino a acompañarlas. Y ya hablaremos porque estas niñas las vamos a reservar. Las vamos a reservar para el futuro. Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias a Nathalie y a Lisbeth. Ahí lo hice bien. Muchísimas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a Lisbeth y a Nathalie y a Misael, el creador. Gracias. Que no se nos vayan para que disfruten de las pizzas. Vamos a...